Para reemplazarlo por un cuerpo que tenga que ver con absoluto profesionalismo, con la seguridad ciudadana, que no tiene que ver con la filosofía que fue creado al comienzo. Todos y cada uno de sus hombres, que son todos muy valiosos y que les ha costado mucho a la policía y al pueblo de Río Negro formarlos, van a pasar a ser parte del nuevo cuerpo profesional de la policía que estamos por estas horas analizando cómo se va a ganar definitivamente. ¿Cuándo sería efectivo esto? Estamos estudiándolo, no es una cuestión de horas, pero lo estamos estudiando para que una satisfacción para nosotros mismos como dirigentes políticos, para los dirigentes políticos que pasaron y no pudieron o no pudieron o no supieron cómo hacer para eliminarlo. Nosotros, la palabra no es eliminarlo, sino al revés, adecuarlo a las circunstancias actuales y vamos a sentir mucho orgullo de poder hacerlo. Se debe a que a la mala impresión, uno dice bora y dice policía malo, policía fajador, y no es cierto. Entonces, quizás, señalando que va a ser un cuerpo absolutamente profesional para operaciones especiales de rescate, de salvataje, para cuidar las rutas, para analizar situaciones de conflicto, analizar es estudiar, hacer cursos de reentrenamiento, capacitarse dentro y fuera del país. Queremos tener un grupo profesional no numeroso, pero ampliamente activo en ideas y en equipamiento. Y de esa manera, todos estos chicos que hoy egresaron y fundamentalmente las mujeres. Gobernador, quisiera cambiarlo de tema, se anunció que los productores saldrían a la ruta. ¿Qué opinión le merece esto? Todos tenemos derecho de salir a la ruta. Yo circulo libremente por la ruta y supongo que ellos también tendrán derecho a circular y no estorbar ni molestar a ningún otro. Ahora, si salen a la ruta con ánimo de cortar la ruta, entorpecer el tráfico, bueno, tendrá que actuar como lo ha hecho siempre el fiscal y el juez de turno y es lo que va a solicitar el gobierno. Si quieren conversar conmigo y ver de qué manera juntos podemos encontrar la solución a 28 años de fracasos en fruticultura, a ir y venir, alguna vez con la reconversión frutícola, otra vez ganando mercados, otra vez con el combate frontal a la carpocapsa. Bueno, pongámonos de acuerdo a ver por qué estamos fracasando. Y si el negocio es muy malo, deberemos cambiarlo por otro dentro del sector frutícola, dentro de la fruticultura, que sea rentable, que implique menos costos y que dé más mano de obra, porque es lo que necesitamos para todos los rionegrinos. Tengo que estar al lado de la fruticultura. ¿Cómo voy a abandonar una actividad que representa nada más ni nada menos que 800 millones de dólares y que en forma directa o indirecta le da de comer a más de 140.000 rionegrinos? De ninguna manera. Ayer me preguntaba una señora en la calle que antes no pagaban el aguinaldo todo junto y antes de fin de año. Bueno, es la gran pregunta que se tienen que hacer todos los rionegrinos. Hace 10 días recibimos la provincia más endeudada del país, la que la recorta mayor coparticipación, un 15%, y a pesar de eso y de la deuda voluminosa con los proveedores del Estado, los voluminosos gastos corrientes, los gastos del personal excesivo, los ñoquis, los vagos, etcétera, etcétera, a pesar de eso, hemos juntado los 137 millones de pesos que necesitamos para que a partir del próximo lunes empiecen a cobrar el aguinaldo todos los empleados públicos rionegrinos.